¡Hola! Vamos a continuar barra terminar con Sonic 2 y me voy a dar relativamente más o menos prisa. Quiero empezar hoy Sonic 3, aunque de nuevo, viernes y sábado no estoy teniendo el mayor tiempo del universo ahora mismo. Así que, puede que no termine el Sonic 3 como tenía pensado hacer. A ver, conseguiré alguna esmeralda. Con eso vale, ¿no? Pues ya está. Una cosa que sí que me gustaría mostrar es que en esta versión, y me parece que también ocurría en la versión de móviles, en este mapa precisamente hay un easter egg. No me puedo creer que me haya quedado por eso. Da igual. Eh, bicho, cuidado. Han metido un easter egg en este nivel, que obviamente quiero mostrar. Lo que no sé es si cambia luego la ruta en niveles posteriores. Curiosamente tengo 50 anillos, cuando ahora mismo no me sirve para nada. Usaremos Super Sonic de forma bastante liberal, como ya digo. Quiero, en principio, mostrar una parte del Sonic 3. No digamos todo, porque como muy tarde, a las 9 y media, me voy a pirar. Así que eso. Eh, estos enemigos los detesto, así que Super Sonic, cero problemas. Es que son completamente invulnerables cuando están en modo brillantina a esta. Así que nada, luciérganas, no me importan. Fuera de aquí. Ahora soy más invencible. A lo mejor salto demasiado para mi propio bien. No controlo. Pero bueno, sí. A lo mejor ese checkpoint me voy a arrepentir de no cogerlo. Nah, que es lo peor que puede pasar. Solamente puedo hacer esa zona. Se voy por la ruta superior, que normalmente es la que cojo, pero justo rompí la plataforma. Dios, no sé controlarme. Difícil coger las ciertas cosas cuando eres Super. Mola, esto es una cosa que pasaban en los juegos clásicos. Esto es una cosa a la que ya no estamos acostumbrados. Como la paleta de colores estaba limitada, cuando te transformas en Super Sonic, estos escudos eran azules. Cuando te transformas en Super Sonic, los colores azules del universo básicamente cambian a amarillos. Por lo tanto, con la barrera de invencibilidad. Aunque no se vea porque eres Super Sonic, el icono es amarillo. Ahora ya, claro, esas limitaciones no existen. Pensaban que a lo mejor lo hubieran cambiado en este Sonic y que el escudo siempre hubiera sido azul, pero no. Eso lo han conservado. Detalle curioso que no vale realmente para nada. Pero bueno, ok. Ahora, en este nivel, creo que sé cómo hacerlo. Pero me tiraron un secreto. Y estoy casi seguro que es en la zona 2 y no en la 1. Pasa una cosa. Cuando juegas mucho al Sonic 2, lo normal, como ya digo, es a estas alturas de la película, incluso en el nivel anterior, ya tener a Super Sonic, lo cual es el caso. No hay nadie. El caso es que metieron un nivel alternativo. Había planes, cuando desarrollaron Sonic 2, de meter un nivel extra. De hecho, cuando dataminearon los datos del juego y cosas así, encontraron sprites de una zona. De dos zonas, de hecho, que al final no acabaron incluyendo en el juego final. Si no recuerdo mal, no era Wood Zone o Wood Bridge Zone, algo de madera. Y otra era la cueva mística. ¿Cierto o no cierto? Me parece que sí. Se llama Mystic... ¿Qué? Mystic Temple. Creo que es templo místico, el Mystic Temple. Pero bueno, lo que hicieron en el Sonic 2, cuando lo sacaron para móviles, es meter una forma de acceder al templo. No recuerdo si era Mystic Temple o Mystic Cave. A lo mejor es Mystic Cave. Y la forma de hacerlo es tirándose a posta a una localización que es famosa en este juego. Porque no había más huevos que tener Super Sonic en este juego y acabar cayendo. No es aquí. Mierda, ¿dónde estaba? En el agujero de la muerte. Había una cosa que era súper famosa, el agujero de la muerte. Un agujero de estos, pero que no tenía forma de salir. Eran pinchos, demasiado alto para saltar con Super Sonic. Y claro, cuando tienes Super Sonic no puedes morir por los pinchos. O sea, que cuando caías a ese agujero estabas condenado al purgatorio de esperar. Sin nada que hacer. A que se te acabaran los anillos para poder morir o se acabara el tiempo. Ahora. Creo no habermelo saltado, ¿verdad? Este es el agujero de la muerte. Lo que han hecho es esto. Porque si no cogías la palanca, como era Super, pues eso, estabas condenado a esperarte con los anillos que quieras hacer que tuvieras. A que te mataran los pinchos, pero claro, los pinchos no te podían matar. Pero bueno, sí han metido esto como secreto y la verdad es que es entretenido y mola. Y la verdad es que la primera vez que lo juego porque no juega la versión de móviles. Porque jugar a un Sonic con los controles de móviles la verdad es que no lo comprendo. La gente que juega a juegos así un poco más elaborados. Con controles de móviles yo todavía no me cabe en la cabeza como lo hacen. Es una habilidad que no poseo. Apenas puedo jugar con los mandos normales y imagínate con lo de los botón táctil sin ningún tipo de... Nah, no, no lo comprendo. Es raro. Pero bueno, oye. Cosas nuevas y divertidas. Ah, pensaba que esto iba a ser una ruta para Knuckles. Digo, Knuckles no puede jugar a este nivel. Aunque técnicamente en Sonic Origins creo que sí puedes jugar al Sonic 2 con Knuckles. Aunque también puedes jugar al Sonic 2 con Knuckles originalmente. Si conectabas el Sonic y Knuckles al Sonic 2 es una cosa que se podía hacer. Aunque Knuckles no tenía ningún beneficio como romper paredes o escalar, creo. Estoy casi seguro de que no. Pero vale. Esos enemigos son nuevos. ¿Qué son? ¿Qué eres tú? ¿Y por qué tanta pinta de desinteresado? Interesante el nivel. Hacía falta que le pusieran parte de agua. Voy a decir que no. Pero bueno. Por lo menos escuchamos la música que hace tiempo que no. ¡Eh! Tails sí que tiene su propia cuenta atrás. ¡La he visto! ¿Por qué el otro día no tenías tu propia cuenta atrás? Muy mal me parece. Estoy yendo hacia la izquierda. Ir hacia la izquierda nunca es la respuesta. Perdona, un momento. Deja que te mate. Esto no es una pared. Y hay copias de la esmeralda maestra aquí en la cueva esta misteriosa. Era bastante famoso porque sí. Se veían... Creo que sacaron screenshot de este nivel. Sacaron alguna imagen de este nivel. Vaya. Interesante mecánica. En algún momento... Creo que Tails se acaba de ahogar. Tails, ¿qué estás haciendo por ahí? Antes de sacar el juego me parece que sacaron alguna imagen del juego del nivel este. Pero luego en el juego final no estaba el nivel este. Que era lo que extrañó al personal. Así, oye, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Menos mal que eso no es una muerte de una. Es un nivel que realmente han rehecho desde cero. ¡Ah! Tú eres como las arañitas. Entiendo. Deja de agarrarme esas manos quietas sin tocar. Y ya digo, este juego realmente lo diseñó Christian Whitehead cuando sacó el juego en la versión para móviles. Como easter egg. O sea, que la estructura es toda nueva. Así que esto sería algo más... De Sonic Mania que no de Sonic 2. Y el jefe nuevo también. Y por algún motivo tiene un trombón. Buen trabajo, eh, man. Oye, Tails, ¿tú también saltas más cuando yo soy super? Porque no deberíamos poder llegar. Creo que deberíamos estar esperando para ver la mecánica del jefe y todo eso. Le estamos faltando un poquito al respeto. No te lo tomes a mal, eh. Me gusta la decoración y la temática musical y todo el rollo. Pero... Muere. Hemos visto la mecánica más o menos, ¿no? Es que Super Sonic no respeta a nadie. Eggman... Eggman Dude. Eso ya digo, es de la versión de móviles. Lo metieron nuevo. Y... Mola. Aunque cambia el jefe. Si te digo la verdad, ¿cuál era el jefe? ¿Cuál era el jefe del otro nivel? Lo he olvidado. Interesante. Pero bueno, hagamos el océano. Que definitivamente... El océano de petróleo. Que definitivamente es del Sonic 2. Si no del Sonic 3. Como estaba pensando que era. En mi mente había mezclado Launch Base con este nivel. Y este nivel, por cierto... Creo que ya lo dije en Sonic Mania. Que metieron este nivel por algún motivo. Aunque le metieron mecánicas interesantes y entretenidas. Los enemigos de este nivel los detesto. Y estas cosas que te lanzan para arriba también las detesto. Porque tienen la costumbre de lanzarse para arriba cuando tú estás yendo hacia ellas. Son lo peor. Y ponen pinchos a los lados que tampoco ayudan. No sé frenar. Pero sí, este nivel es posiblemente mi menos favorito. Tanto que pensaba que no era de este juego. En mi mente Sonic 2 es perfecto y no tiene ningún fallo. Excepto que las fases especiales comprobamos que sí que a lo mejor eran un poco más frustrantes. Que a lo mejor podía ser que recordara yo de la infancia. Nada, todo perfecto. Sonic 2 es perfecto y no tiene ningún fallo. En absoluto. Pero este nivel no me super encanta. Generalmente por las mierdas estas. Por los... ¿Qué sois? ¿Conductos de... Ventilación o algo así? Para disipar el calor en lo que quiera ser que estéis transportando. Pero... Pero eso. No, no, no. Una mecánica que tienen interesante es que si lo haces muy bien. Técnicamente por aquí no debería poder pasar. Pero sí que puedes pasar justo antes de ahogarte. Lo cual sirve para hacer speedruns y saltarse medio nivel. Para nada más. Y a lo mejor no debería hacerlo. Pero bueno. Es súper peligroso porque estás literalmente como a dos píxeles. Del plano mortal. En el que cuenta como que te has caído y te has hundido en el petróleo. Y mueres. Pero bueno. Podemos solucionarlo con poderes de Chetosonic. Lo que pasa es que ahora me parece que estoy en una ruta en la que no debería estar. Vamos a volver al nivel. Gracias. Mejor. Me he saltado todo el nivel. Pero que más da. No tiene importancia. Mola que Supersonic casi puede pasar por ahí. Pero no del todo. Aunque ojalá sí que pudiera. Pasar de los ventiladores. Pero se acabó el nivel. No hace falta mucho nivel de océano. De cosas. Petróleo y eso. Tío. En mi mente te juro que este nivel es de Sonic 3. No sé por cómo he mezclado esas cosas. Ahora intentaré ceñirme a lo que es el nivel en sí mismo en lugar de ir por debajo como los locos. Pero como nos metamos mucho ahí. ¿Esto era un lanzador? No. Esto era el destino. Nada. Perdón. Estaba intentando a lo mejor saltarme partes del nivel pero no puedo. Sin embargo si hago esto sí. Gracias. El... Estos enemigos no sé. Se me daban mal. Ahora Launch Base la verdad es que era un buen nivel. Tío. Cuando llegamos a Sonic 3 hay niveles. La verdad es que... Launch Base tenía sus cosicas. Claro es que tío. Dejar de perseguirme hasta el fin del universo. Soy lo peor como ya digo. Me sorprendió que metieran este nivel ya digo en Sonic Mania. Porque en mi mente digo tío. Había mejores niveles. Igual que Lava Rift. Pero la verdad es que en Sonic Mania todos los niveles salieron buenos. Conseguieron hacer buenas cosas con las mecánicas de estos dos niveles. Lava Rift de Sonic 3 y... O Ilocian que a lo mejor son de mis niveles menos favoritos. Por decirlo así. Pero no sé. En Sonic Mania salieron bien. También el diseño del Sonic Mania es distinto. Del diseño de los Sonic clásicos. No es exactamente igual. Es más vertical. Lo cual es un poquito más Sonic CD tal vez. Que por qué no. Creo que definitivamente no tengo que estar haciendo esto. Es como cuando intentas cuando eres pequeño. Intentar subir por el tobogán. Por la parte que desliza. Y a veces lo consigues. A veces no. Aún así lo sigues intentando. O subir por las escaleras mecánicas. Vale. Que el ascensor vaya hacia arriba. Ya a lo mejor sí que me está queriendo decir algo. Definitivamente no debería estar yendo en esa dirección. Vale. Lo pillo. Vámonos. Pero no sé. Si puedes. Por qué no. Me he subido aquí arriba. Realmente no por querer subir. Por coger velocidad para hacer esto. Y llegar a la parte de arriba. A la cual tampoco he llegado. Vayamos por el camino normal. Y ya. Vamos a acabar al final de nuevo. En el océano de... Eso se rompía. Y yo no debería poder estar apoyado aquí. Estoy casi seguro de que debería avanzar hacia la derecha. Como las personas. Más o menos. Sigámonos metiéndonos dentro del petróleo. Por lo menos para darle imágenes a Greenpeace. Cuando tengan que sacar alguna campaña de salvar los océanos. O algo de eso. Ponemos cara de tristes. Así un poco cubiertos de petróleo. Y ya está. Vale. Ahora sí. Todo va a ir bien. No más petróleo. Este es el camino por el que... He vuelto antes cuando no. ¿Por qué me llevas ligeramente más hacia la izquierda? Esos anillos están por algo. La inercia no me lleva hacia allí. No se supone que tenga que subir. No tiene sentido. Me he perdido. Odio estas cosas. Se abren cuando vas a subirte en ellas. Tienen una muy mala leche. Mierda. Te lo juro que... Me cago en... ¿Me perdió? Estoy en un bucle infinito. Cuya salida creo que sé cuál es. Es ir por la ruta de arriba. Gracias a la inercia que me da esto. Pero es que esto me estaba empujando hacia la izquierda todo el rato. He tenido que contrarrestar dándole a la derecha. No recuerdo que eso fuera así. O esto es un secreto. No, tiene que estar el camino por aquí. No puede... No hay otra ruta, ¿verdad? Hola, soy Invencible. Me das un poco igual. De nuevo. Este no es mi nivel más favorito. No me causó ningún reparo prenderle fuego, ya digo, a toda esta zona en Sonic Origins. Eh... Perdón. Manía. Mismo motor, mismo juego. Todo el mundo lo sabe. Este juego va a ser un poco irrelevante, pero vale. ¿Me puedo transformar en Super con escudo? Porque antiguamente creo que no se podía. A lo mejor también puede ser que mienta. A lo mejor sí se podía. Baja para abajo. Tengo demasiada inercia ahora mismo. Tengo demasiada potencia sexual. Claro que esto los jefes van a hacerlos un poco irrelevantes. También es que este jefe puedes hacerlo completamente irrelevante si haces esto. Casi. No estoy seguro si se puede matar de una, pero casi. Este jefe la verdad es que es jodido a veces. Si no eres super, claro. Y puedes ignorar el láser fácilmente y todo eso. Porque a veces prende el suelo cuando está bajando. Te queda un toque. Dos toques, vaya. Felicidades, bien por ti. ¿Sabes que aún puedes morir en el charco este de océano? Claro que puedes. Los chetos son buenos. No pueden usar chetos. Si queréis ver un combate justo... No se me ocurre ningún ejemplo de combate justo. Pero ahora que tenemos Supersonic va a dar igual. Todos van a ser injustos. Pero el que os he dicho siempre. Usar chetos es bueno... Para ganar. No tiene ninguna consecuencia negativa. Y siempre que puedas usar chetos. Metrópolis Zone también te voy a decir. ¿Sky Chase? ¿Es después de Metrópolis Zone? ¿Es después de Metrópolis Zone? ¿Sky Chase es Sonic 3? ¿Qué está pasando en mi mente? Sonic 2 y Sonic 3 son el mismo juego ahora mismo. Metrópolis Zone en mi mente es el último nivel que tiene a los peores enemigos de todo el puente del juego. Los cangrejos estos. Que a veces su hitbox está donde le apetece al cangrejo y no donde crees que va a estar. Y las mantis que te atacan desde fuera de pantalla. Y las estrellas estas que también hacen lo propio y te atacan fuera de pantalla. Y pierdes los anillos. La alternativa, como ya digo, es ser injusto y utilizar mis propios chetos. Esas mantis te empiezan a atacar fuera de pantalla. Son las mismas que vimos en Sonic CD, pero más chungas. Y plataformeo también muy divertido en este nivel. Y a lo mejor, Super Sonic, para hacer el plataformeo, no nos va a hacer ningún favor. ¡Es cierto! Ir hacia la derecha es morir. ¡Guay! Ok, vale. Muramos frustrantemente por las... He cogido el escudo. No vale. ¡Au! No vale tampoco. ¡Au! No vale tampoco. Es este nivel en su máximo esplendor. ¡Eh! ¿Crees que puedes evitar esto? Yo creo que no. ¿No he venido ya por esta zona? No, 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 perdón. Vale. Necesito resolver una duda asistencial. Ahora lo veremos, pero... Sky Chase no puede venir después de este nivel, porque este nivel... Dije que en Sonic 1 y en Sonic CD, tres niveles con la misma temática es demasiado. Este nivel es el único, en todo el Sonic 2, que tiene tres niveles. Y es el más complicado, sin duda. ¿Sky Chase es Sonic 3, tío? ¿Por qué en mi mente también en el Sonic 2? ¿Estoy desordenando los niveles en mi mente? No. Ahora no estoy seguro de nada. Quita los pinchos que... Sabía yo que iba a pasar algo como eso. Impaciencia. Que tú estés mirando hasta este lado es mala cosa. Así que continúo en esta dirección, vale. Guay. Tenía que haberme transformado en un super cuando tuve la oportunidad. No me pinches, no me pinches, no me pinches, no me pinches. Gracias. Au. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Yiii! Emocionante. Para que luego digáis que en los Sonic clásicos no había... Momentos de película. Eso... Tiene un techo encima. No puedo matarla. Ese enemigo es invencible. Uf, el checkpoint está... Esto ya lo he vivido. Está en un buen sitio. Esto ya lo he vivido también. Aún así, nada me evitará cometer los mismos errores. De todas formas, después de... Si vienes en bola... A lo mejor puedes esquivar a ese enemigo, pero si no... Difícilmente. Ah, todo va a salir bien. Que es lo peor que puede pasar. Corre para arriba. Obligatorios pinchos encima. Pensaba que los salvaba, pero no. Si aún así mueres aplastado ahí, no te creas que... Vamos a ir por el camino de arriba. ¿La he cagado? No, no la he cagado. Vamos a ir por el camino de arriba. Por variar. Por lo menos cometer nuevos e interesantes errores que no hayamos cometido todavía. Me pregunto para qué... ¿Puedes llegar? Da igual. No te acerques. Gracias. Me podría estar tirando, pero posiblemente haya pinchos. Posiblemente no, por esta zona ya hemos estado. Vale. Nuevo camino. Que ahí estaba... Tirarse era mejor. No lo hagas. No lo hagas. Pensaba que te había engañado. Vale, nada. Los enemigos de este... Siempre hay algunos enemigos... En algún nivel que dices... Dios, estos enemigos son un poco cabronías. Cosa que no pasa en los Sonic actuales. Oye, supongo que es la ventaja de que todos los enemigos sean el mismo enemigo. Un Egg Pound sin ningún tipo de carisma ni personalidad. Vale que tiene sentido que Robot... Que Eggman haga Robot con su puñetera cara, pero... Las Mantis estas son lo más injusto del universo. ¿Queréis ver una mecánica interesante? Ah, no. La mecánica interesante es que si me tiraba por ahí... Era un bucle infinito de gravedad. Pero pensaba que había otro barranco más adelante. Que era el que era un bucle infinito. En el que podías caer o subir infinito. Y dices, oye, esto no termina nunca. ¡Ah! Qué lástima, era un buen momento. También pensaba que era en Metrópolis 2, no en Metrópolis 1. ¿Qué pasa si añadimos lava a la ecuación? Pues que todo va a salir cojonudo. A que sí, Tails. Di que sí, di que sí. Gracias, Tails. ¡Sí! Eso estaba todavía presente. Imposible de matarlos. Los bichos esos del brazo de pincho. Hola, Mantis. Adiós, Mantis. Bueno, por lo menos la parte de los engranajes... Creo que se va a poder superar. Sin mayor dificultad. Excepto que esas plataformas con pinchos que van saliendo... Cada vez en una dirección no va a ser la última vez que las vayamos a ver para nada. Ni esto tampoco. Una pregunta... Allá arriba se podía entrar, creo. Reiníciame esto, por favor. Por suerte los enemigos, ¿no? No te creas que me superacuerdo de lo que hay por esta zona, pero vamos a visitarla. ¡Hombre! A quien quería yo ver. No, Mantis, no. ¿En qué hago? He saltado. Lo juro. No tenéis pruebas de lo contrario. Tails ha muerto, gaseado. Nada, déjalo. Que quiero una invencibilidad para luego perderla. Si no pasa nada. Seguro que consigo 50 anillos y consigo ser super... Raro sería que no. Vayamos por aquí, por ejemplo. Porque la verdad es que tampoco... Tails, ¿qué haces? ¿Te ha gustado él? Las estrellas esas fugaces están puestas en las peores posiciones. ¡Ah! He conseguido matar a un cangrejo. Soy el héroe elegido de Mobius o Planeta sin nombre de Sonic. Porque técnicamente nunca ha llegado a tener nombre el planeta. En los juegos originales no se lo pusieron. Solamente fue la versión americana la que puso el nombre. Sí, voy a morir. Tails coge mi anillo. Es mi único anillo. Lo necesito para vivir. Ok, estoy atrapado. Por lo menos el anillo se viene conmigo. ¡Buen trabajo! ¡Qué vuelta más tonta! Bien. Imagina tener que estar intentando conseguir aquí las últimas esmeraldas o algo. La primera vez es completamente razonable. Que en la última zona no tenga las esmeraldas por cometer fallos en las fallas especiales. Y de nuevo no puedes repetirlos. ¿Tus brazos van a volver? No, ¿verdad? ¡Me cago en...! Tu primo no contaba con él. De nuevo. Los enemigos de este nivel siempre me pillan de improviso. ¡Qué mamones! Au. Hola, vengo a reírme de ti porque no tienes brazos y a coger un anillo por lo menos. Pero te dejaré que sigas existiendo sin ninguna funcionalidad. Arriba, arriba. Obviamente arriba. Van en el contra del sentido de las agujas del reloj. Ahora ya lo sé. Y con esa información no haré nada al respecto y seguramente acabe saltando de todas formas en los peores momentos. Estadte quieto ya con los pinchicos. Por favor. No necesito esto para vivir. Gracias. Conservaré mis cero anillos. Nada puede detenerme. Excepto ese. ¡Ah! Malditas mantis. De nuevo, Sonic 2 es perfecto y todos sus niveles son espectaculares. Sí, me encantan todos. Este nivel la verdad es que la temática no me disgustaba. Molaba llegar ya a la zona así tecnológica de Roboni. Pero las estrellas y las mantis y los cangrejos todavía me imponen respeto. Hablando de imponer respeto. Sí que toca... ¿Qué toca? Me he vuelto loco. ¿No eran tres zonas esto? Sí, hay tres zonas en Metropolis Zone. Por algún motivo. ¡Ey! ¡Ajá! Tengo nuevos poderes. Chúpate esa. No me acordaba de esto. A lo mejor puedo conseguir 50 anillos y todo estará salvado. ¡No! Te maldigo. Me han vuelto a atracar los puñeteros cangrejos estos con el puño gigante. ¡Uf! Nadie ha visto ningún aplastador. Corre Tails. Morir aplastado es bueno. Y lo sabes. Es mejor recibir el golpe. He intentado saltar. He intentado frenar y saltar para esquivarlo, pero... Eso me va a tener que costar volver hacia abajo para que respawne... No ha respawneado esto. Acepta tu muerte. Acéptala. Y ya está. Acepta que las cosas no han ido como querías que hubieran ido. Y pasa otra cosa. Cuanto antes lo aceptes, antes lo podrás superar. Por el camino de abajo. El camino de abajo es bueno. Seguro que no va a haber los mismos enemigos. O no, ya están aquí. ¡Aaah! ¡Corre! Hay aplastadores, lo cual tampoco es una buena señal, pero... Estamos yendo muy abajo, ¿no? Esos anillos me hubieran venido bien. Me hubieran venido bastante... Nada, da igual. Aquí hubiera cobrado. Hola, tengo que subir aquí y ahora ya lo hago sé. Estoy paranoico. Pensaba que el muelle rojo, como era rojo, era uno de estos... Cangrejos que me quería robar los cuartos. Que no sería el primero ni el último. Por cierto, en una de estas creo que va a haber un tubo que me va a llevar de boca a un enemigo. Creo que una mantis, que son difíciles de esquivar. Va a ser divertido. ¿Qué coño? Tails, te he confundido conmigo. Casi pierdo todos mis anillos que necesito para vivir. Y no digamos para ir en coche. No puedo no hacerlo. Me da igual. Oh, mira, enemigos. Me dan lo mismo. Puedo correr, correr, correr y bugearme en la pared. Eso también puedo. Ajá, pinchos. Cuéntame más. Aunque el plataformer se hace un poco más difícil con Super Sonic porque se acelera como los locos. Tiene una aceleración que no es ni medio normal. Pero mira que fácil se plataformea cuando soltas el doble. Tío, los enemigos están puestos en sitios muy cabrones para no verlos, eh. Y con techo encima, a veces, en un sitio súper angosto para que no los puedas esquivar a este nivel. Se... Se quitaron las frustraciones. Porque vamos... Hay algunas cosas que para esquivarlas tienes que ver la quinta dimensión. O ser Super Sonic y ser injusto. Que para eso estamos. A veces las prisas no son buenas. También te voy a decir. Tails, disfrutemos del camino. Buen trabajo, Tails. Con seguridad. Y la... El alivio de saber que no ha salido ningún enemigo a atacarnos. Pensaba que iba a salir algún enemigo a atacarnos. No me refiero a este. A este no me importa nadie. Hola, Eggman. No bajes tanto, por Dios. ¿Queréis ver sus clones? Ay, corras. Tails, pegale. No te quedes pasmao. Creo que es la primera vez en la vida que me ha matado una burbuja de Eggman. Pero bueno. Cuando explotan... Lo divertido es que cuando matas a esos Eggman falsos... Suenan como... Como una pompa explotando. No sé de qué demonios los ha hecho, pero... No son muy consistentes. Tío, hubiera llegado con Super al Jefe. Jo. Ahora tendremos que enfrentarnos de forma justa. ¿Dónde se ha visto? ¡Eh, eh, eh, eh! No recuerdo este patrón de ataque. No te voy a mentir. Tengo un anillo Eggman. O Robotnik todavía en esta época. Ríndete ya. No puedes matarme siempre que no me vaya hacia la parte izquierda del nivel. Porque el anillo siempre sale de mi cuerpo hacia la izquierda. Así que a todos los efectos soy invencible. Ya digo, siempre que no vaya hacia la izquierda del nivel y el anillo se pierda en el éter. Vale, ¿puedes venir ya por mí o qué? ¿No? ¿Sí? ¡Eh, eh, eh! Nadie ha hablado de rayos láser. Eso no va... ¡No, mi anillo! Da igual. Olvida el anillo. Déjalo ir. Ahora sí. Seir, resuélveme una duda. Sky Chase sí que es en Sonic 2, vale. Pero en mi mente era antes de Metrópolis. ¡Qué locura! Te juro que digo, Sky Chase, que lo he llamado Harry Chase, me parece unas cuantas veces. Es en Sonic 2, pero tiene que ser Metrópolis porque Metrópolis era el último nivel. Metrópolis no es el último nivel. Tío, tengo un cacao en la mente, desordeno las cosas, al final me ha pegado la tortuga jubilada. No me lo puedo creer. Te robo el andador. Ah, ande, veste a la porra. Ah, una cosa que quiero experimentar, ya que estamos y no tenemos límite de vidas. Joder. En Sonic 2... Y creo que en Sonic... No, ocurría en Sonic Mania. Si hacías esto, morías. Vale, sigue ocurriendo. Quería comprobarlo cuando todavía estamos bastante al principio del nivel. Porque un problema que tiene este nivel, aparte de que el ritmo no es tampoco así el más entusiasmante, porque es un nivel sobre raíles. Es que no hay checkpoints. Así que si muero después lo lamento. Si muero ahora me da un poco igual. Pero intentaré no hacer espindases. Los espindases son la muerte. Me pregunto si el dropdash también, pero voy a suponer que sí. Tío, son tan lentos los proyectiles que se me da mal esquivarlos. Maldita tortuga. El problema es que tienes que darle tú hacia abajo y hacia arriba cuando quieres que Tails suba o baje. Todas las probabilidades de caer rodando y morir son altas. Porque quieres que Tails vaya más para abajo. Y me ha pasado alguna vez. ¿Cómo me quedo sin anillos? Lo que no me gusta, Tails. Oye, ¿puedes centrar un poquito más abajo mío? El avión de abajo de mis pies. Estar siempre en el borde me está inquietando mucho. Pienso que me voy a caer. No sería raro. Ya lo he hecho antes. Ahora, en el manía creo que también si haces espindas te mueres, ¿no? Cada vez que quiero ir para abajo, como está dándole un poco para el lado. Como, eh, ¿quieres suicidarte? Claro. Le da a saltar. Así que, ¿quieres suicidarte? ¿Que si quiero? Vaya, que sí. ¿Ves? Quiero que Tails baje para abajo para matar al enemigo. Claro que a ese enemigo no puedo matarlo, es invencible. El avión no baja más. Es lo que hay. Tails, baja un poco o si no, caigo de pie y muero. A veces pienso que no estás trabajando, no estás haciendo las cosas en el mejor de mis intereses. Gracias a Dios. Se acabó la persecución. Pero nos toca a Wing Fortress. ¿Wing Fortress lo curioso que tienes que es solamente un nivel cierto? O he vuelto a pensar... No es automático, no es un vídeo. Hemos sido... En mi mente era un vídeo esto. Todas las veces que lo hago. Hasta luego, Tails. Nadie te salga de menos. Uy... Sí, esto es solamente un nivel con un jefe. Tío, en mi mente esto es antes de... De Metropolis. ¿Qué? Y sin embargo... Sí que recuerdo el final de este nivel. Y sí, el final de este nivel es lo que te lleva... Al... Al Deceg. Y no sé por qué. En mi mente había desordenado... Los niveles. Percepción de profundidad. En dos dimensiones. ¿Cómo me ha podido fallar? Nadie lo sabe. Hasta luego, Tails. Luego me cuentas cómo te va. No te creas que tampoco Sonic parece... Poner cara mucho de preocupación, ¿sabes? Por lo que le pongo pase a Tails... En esa escena. Va a ser... Vale que eras inexpresivo, pero tanto. Esto... No ayuda, pero sí. Vamos a esperarnos... Un momentito... A que se alineen las plataformas... Porque está la cosa precaria. Y aún así no era así como pensaba que iba a morir. Fíjate qué cosas. Hemos sido engañados de nuevo. Las plataformas son de mentira. Tío. ¿Cómo a Demonys le cuesta tanto a Robotnik barra Eggman... Derrotar a Sonic? Solamente tienes que poner un par de plataformas, ¿sabes? En los niveles. Que sean un holograma falso o algo así. Y Sonic se muere garantizado. Te lo digo ya. Vale. Cuidado con las gallinas Mola que cuando haces Cuando era así En Estudiopolis, si os fijáis Antes de que aparezca la fortaleza volante En el Sonic Mania Una de las gallinas, esa es la que está dando el tiempo En el canal ese de televisión que se montan Oye, hablando de cosas injustas No estábamos hablando de cosas injustas Pero ahora sí Paso de todo Tampoco es que Ya digo, técnicamente este nivel es más fácil Me parece más fácil que el anterior Pero también tiene algunos plataformeos Que pueden ser problemáticos Por otra parte Siempre puede ser Super Sonic decirle Vamos para la derecha Y eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos, pero no del todo El camino Obviamente Como todo el mundo sabe Sí, es por aquí, creo Posiblemente Sí, esta parte Hola No soy el jefe del final del Sonic 1 Pero casi Este jefe sin Super Sonic Es chungo Porque tienes que estar haciendo el plataformeo Más Lo había borrado de mi mente No lo había borrado de mi mente Pero si no Me encierran aquí No me acordaba de la mecánica del jefe No llegas con un salto normal Con Sonic normal Obviamente Con Super Sonic, sí A pegarle a esto Tenías que estar haciendo el plataformeo Mientras esquivabas los pinchos De debajo de la plataforma Mientras esquivabas el láser La zona de pelea Que si no recuerdo mal Se va estrechando cada vez Todo Muy divertido Y por allí se va El robot NIS Ah, sí Dios, el avión está bien En la escena Como la escena es automática Para saltar Porque ahora sí que es automática Para saltar al avión Sonic empieza a cargar un dropdash Qué curioso Obviamente eso en el original no pasaba Porque el dropdash no existía Ahora se ha oído el sonido Al espacio Oye, ¿no te hace falta respirar? Pues da la casualidad que no Gracias a Dios Pero lo vamos a descubrir Por las malas Y... Ahora sí Y sin que sirva de precedente Ahora sí que vamos a tener que hacer Un par de jefes desafiantes Porque en el espacio Nadie te puede oír gritar Como pides anillos Y no los hay Esto me costó Unas cuantas veces En el original Por cierto Si te hacen un game over Tenías que volver a pasarte Todo el juego, ¿no? Y la verdad es que Si tienes un poco de paciencia A lo mejor Tenías demasiada paciencia Si tienes un poco de paciencia Silver Sonic Porque Este Metal Sonic Se llama Silver Sonic Tío Si técnicamente Sonic cede Metal Sonic La verdad es que te duró más Que lo que te va a durar Este Silver Sonic Si tienes un poco de paciencia No es tan tan difícil El problema es que Soy muy ansias Y sin embargo Ahora estoy pecando De no querer saltar De estarme esperando de más Pensando que esto tarda más No anillos es igual a malo Hombre, se ha acumulado Muchas vidas aún así Pero Es que Si le pegas un poco Por detrás Los pinchos Son malos También Es que es un poco Particular este jefe ¿Sabes qué? Tío, os lo he dicho A lo mejor Metal Sonic No es mejor A lo mejor Silver Sonic Tenías que haber seguido Desarrollando a Silver Sonic A lo mejor Es donde estaba Ahí No ponen anillos También fue un detalle Quiero saltar Estoy saltando Lo juro Tiempo de reacción Más 27 Contemplar Los estragos De la edad Podía haberle empezado A pegar antes Que puedo pegarle Un par de veces Solo un par de veces Por ronda La pregunta Vale, no Eres intangible La pregunta es Si pierdo muchas veces El juego Dirá Eres muy malo Toma tres anillos O algo así Espero que no Aunque el juego Tiene una versión Aniversario Y es la que estamos jugando Tampoco lo pone Súper más fácil Si lo haces bien Puedes pegarle dos veces Si lo haces bien Si lo haces bien Esta vez No me voy a esperar Por dios Que ya está feo Sé que lo haces dos veces Eso no lo he olvidado Saltas En alguna de las ocasiones Saltas ¿Lo ves? El mamón Era complicado La primera vez Lo que no me acuerdo Si tenía alguna distinción En el efecto Solo lo que va a hacer Cuando va a saltar O cuando no va a saltar Sería un detalle Que lo tuviera Pero puede que no Ya digo Esto lo pusieron Como para que fuera Jodido el final La verdad es que El final es Jodido Vale Me voy a fijar En los objetos sonoros Que haces No sé si es que Sigues un mismo patrón Y ya está Si tienes fe Puedes quedarte En el medio Tóchulo Creo que el sonido Es el mismo Siempre Tenía fe Digo Va a volver a saltar Quiere engañarme No, no va a volver a saltar No ha saltado También me podría quedar Un poquito más lejos Y reaccionar a lo que haga Eso sería la apuesta inteligente Pero No funcionamos aquí Aquí en estos lares Menos mal Me la he jugado un poco Porque si no vamos a estar aquí Hasta el día del juicio final Por la tarde Ahora saltas Creo que siempre Es un mismo patrón Creo que siempre Es un mismo patrón Como cambies el patrón Me vas a pillar Con los pantalones Completamente bajados Pero Vas a ir por el suelo Bien Ahora no me sé El patrón todavía Pero ¡Mama! Hijo de perrilla Tengo que pegarle Un par de golpes En dos ocasiones Y la pelea hubiera terminado ya Creo que son Ocho golpes Tampoco he llevado la cuenta Necesito pegarte Dos veces al principio Me vendría bien Por motivos Dios ¿Puedo reaccionar más tarde? Esto es lo que quería Haber hecho un par de veces antes Pero es que hay que hacerlo Justo al momento Y no me está saliendo No Tengamos Dios No tengamos prisa Sabéis que es lo peor Que esta no va a ser La peor parte Veste a la porra Sabes que te he pegado La segunda vez Lo de tener paciencia Se me ha olvidado ya Cuando era pequeño ¿Cómo es posible Que tuviera más paciencia? Seguramente no tenía Más paciencia Pero a lo mejor No me importaba Rejugar ciertas cosas Ahora la verdad Es que Me canso Dos toques Dos toques Como los locos Tres toques ¡Ah! Suicida man Ahora voy a Tomarme un poco Con más calma Vale Eso es como Tenía que haber salido La primera vez Por intentar hacerlo Al momento Pero me ha salido En regular Ahora demostremos Que Robotnik Sabe correr igual De rápido que Sonic Problema Problema Este jefe Se me da muy mal Esos pinchos Tienen el rango Que les apetece A ellos Agáchate Le podría haber pegado Varias veces Ahí Me ha podido La presión Muy fuerte Por lo menos Debería intentar Pegarle Pero es que Esos putos Pinchos Tío Malos recuerdos También Si consigo Aterrizar detrás Suyo Puedo pegarle Por la espalda Lo malo Es que ahora Tengo que repetir Esto Otra vez Y con lo bien Que me ha salido Antes Pues la cosa Pinta Guay Tiene que haberlo Intentado Salta Vamos a estar Aquí un rato Os lo voy a decir Ya Lo estoy viendo Venir Menos mal Que no hay vidas Porque Se me da muy mal Metal O sea Silver Sonic Nota mental Desde abajo ¿Qué haces? Más pronto Que nada Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Esta es la buena Me quedé atascado Yendo hacia la derecha Vamos ¿Sabes qué? No echaba de menos Este final Del Sonic 2 Esa es una forma De hacerlo Mejor Salto muy Muy pronto Muy Muy pronto Un par de toques Otro toque más por aquí Otro toque más por allá Y para terminar Tú sabes Vas a saltar ahora Mierda De salto He hecho Lo tengo Lo tengo Esta no No me acordaba De esa técnica Dios Joder Lo había olvidado Los recuerdos Como que mal está El Alzheimer Me voy acordando De las cosas Muy poco a poco Había borrado Ese recuerdo Pero te podías aprovechar Al principio De esto Creo que le pegas Dos Puede que tres veces A lo mejor Ahí ha sido Muy Muy Agonías Pero cuanto antes Más le pegue ahí Mejor para después Ahora No sé si le he pegado Dos o tres veces Supongo que lo comprobaremos Oh dios Una pregunta tonta Si antes he podido Hacer lo mismo No puedo volver a hacerlo Volver a hacer la rula Cuando carga hacia mí ¿Por qué antes? Ahora sí Antes no Me he muerto aplastado Dos Me sirve Puede haberte pegado otra vez Pero estoy empanado Creo que le pego Tres veces Cuando hago la bola Eso va a facilitar Las cosas bastante En el primer enfrentamiento La lástima es que me ha costado Tanto recordar eso Vale Robotnik Vamos a llevarnos bien Porque este robot La verdad es que te juro Que lo maté de casualidad La primera vez que he jugado Sonidos ¿El pincho de atrás Tiene hitbox O no? Termina de dar el paso Hombre Eso no vale Creo que no Voy a tener que aprovecharme De eso Esta es la buena Lo prometo Ya veréis Como si muere aplastado Dos veces Esa es la coña Tengo que hacer la rula En ese momento ¡Aj! Que tontería Vale Ya está Silver Sonic Se acabó Silver Sonic No es un problema Silver Sonic Me ha costado recordar las cosas Pero es que lo de hacer la bola Estaba cheto Oye No te puedo pegar Ya Verdad No lo voy a ¡Qué mierda de salto! Ha sido ese Porque has hecho un salto corto ¿Cómo iba diciendo? ¿Cuántas veces queréis ver Morir al bicho metálico este? Al final sí que Metal Sonic Va a resultar ser mejor Con la tontería Que pronto te hemos perdido El respeto Nah No hace falta pegarte dos veces Puedo hacer múltiples bolas ¿Por qué lo hago En la posición En la que no vas a estar? Yo qué sé No me preguntes Hago lo que me apetece Soy mi propio erizo independiente Muerto No se ha visto No se ha visto Pero qué fallaco Tú Déjate Vale Que sé que te gusta mucho Hacer las cosas en plan teatral Toda la estructura De mira cómo sale el robot Sale un poquito más rápido Que tenemos prisa Que tenemos que hacer Sonic 3 Vale Primer El brazo de atrás Tiene hitbox El brazo de atrás Tiene hitbox Porras Hay que pegarle Cuando está en posición neutral Creo A lo mejor Te pega un toque de menos Por las brisas Pero tampoco pasa nada Dos toques aquí Arreglan la situación ¿Por qué no estoy haciendo la bola? Olvido mis propias estrategias Pensaba que había saltado súper pronto Dejémoslo Digamos que ha quedado en empate Me ha podido ir muchísimo el miedo Ya está Al final la práctica Parece que merece la pena Sabes que no te persigo Haz lo puyo Si tuviera un anillo Otro gallo cantaría El hitbox de este jefe meca es fatal Si no hubiera que repetir Por lo menos a Metal Silver Sonic Como se llame También Pero Que haya que hacer los dos Esa es la broma Madre mía No sé cómo ha ocurrido eso Pero vale 20 segundos Es 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 que Quedarle en el pixel Exacto Justo Es Es muy ridículo Este jefe Mucho Un segundo No No Esa no es la respuesta Esa no es la respuesta Creo que En Sonic Origins No Perdón En Sonic Generations Si que Claro Le podías pegar por la espalda Aquí No ¿Verdad? ¿Ha habido en alguna otra ocasión Que haya aparecido ese robot Y le has podido pegar por la espalda? ¿En qué me estoy confundiendo? Agh La bola Ya, ya sé que el fuego es malo Pero es que me ha He recordado eso Pero creo que es de otro juego Que sí que le podías dar por detrás No Dios El problema es que esta pelea Ha empezado a ser monótona Podíamos obviarla ¿Sabes? ¿No? Tal vez Ahora Un tiempo muy limitado Para pegarle ¿No? Te agachas Te pego Creo que voy a tener que hacer esta pelea Le estoy dando Lo juro A lo largo Voy a tener que hacerlo a lo lento Creo que son otros ocho toques Si no recuerdo mal Me puede mucho la presa El misterioso aplastamiento Ha vuelto Se está revelando Estoy poniéndome en el pixel exacto En el que me aplasta Dos veces seguías Gracias Quiero que se me olvide el combate A base de matarme así a lo raro Para hacer su pelea Ligeramente más larga Eso era un spin dash Casi la lío Tenía que haber sido un spin dash Quiero decir Vamos No vale meter ese turbo ¿Cómo es posible que corra tanto? Tengo tres toques garantizados Siempre que saque Salte el estúpido Pincho Seguramente al principio Pueda pegarle una vez más Tengo que sacar golpes Lo más rápido posible Para que el combate Sea lo más corto posible Cuanto más se alargue este combate Más la puedo Y la cagaré Soy perfectamente consciente de ello Un golpe El puño El otro puño Estaba saltando de nuevo también ¿Tiene que haber algún pequeño delay En el input o algo? ¿O el juego me tiene manía? Una de dos Sabía que este jefe iba a costar Lo que no pensaba que fuera a costar tanto Hombre De todas formas se nota que el primer jefe Lo hago más consistentemente Ahora solamente falta Que hagas un spin dash Cuando te lo dipido Solo falta aplicarlo todo junto De una Y no decir que el primer jefe se da bien Para que nos mate De forma irónica Que como ya digo Salvo por estas ciertas cosas Que no Te esperas Donde va a salir el rebote El primer jefe Una vez que te lo aprendes Es fácil El que te le tenía miedo Y ya lo he dicho antes Es al segundo Como el primer jefe Lo puedes practicar mucho Pero el segundo menos Porque una vez que lo matas Ya lo has matado Pues tengo menos práctica Como es natural El problema es que son Tarde infernal Es que no puedo hacer el spin dash Quiero hacer un spin dash cargado Y no consigo hacer un spin dash cargado nunca Sé que viene esa fase Podría prepararlo de antes Y aún así No lo hago La culpa no es de nadie La culpa la tiene la sociedad De nuevo No vale pegarle en cualquier parte Como te pasas un poquito de atrás También la has cagao Ay por favor Que te hemos matado antes En 20 segundos No me hagas el monger Acepta tu muerte Y pasemos a otra cosa Por favor Que tenemos que matar a Robonic Que pa hoy De hecho ni siquiera Me hace falta Un spin dash cargado Con hacerle dos golpes ahí Si le hago dos golpes al principio Está hecho Pero bueno Tengo que intentarlo Tengo que intentar pegarle un golpe Al principio Nada más levantarse Que es lo peor que puede pasar Un golpe Bien Es que esto Hace que el combate dure Una fase menos Seguramente Ahora te paras Das un pasito para atrás Te pego un golpe Ahora subes al cielo Bajas Y me matas Y así Ya está el fin de los tiempos Un golpe Puño Dos golpes He saltado muy pronto Porras A lo mejor el drop Das ayuda Porque es algo Podría Pero no para el segundo jefe Para el primer jefe puede No he muerto aplastado Lo cual siempre es bueno Me encanta Uno Dos Y ahora que no quería hacer el spin dash Voy y lo hago Ah Que más da Todo va bien Muy a la derecha No he muerto de una Me entusiasma Me encanta Me alegro Una rula Tengo un plan Nunca ha pasado nada malo Después de esas palabras Creo que puedo matarlo Ligeramente más rápido Inclusive Dieciséis segundos Ligeramente más rápido Sí Terminar con un drop Das Ligeramente más rápido Vale Hola Podemos terminar ya Esta cosa Está en No tengo paciencia Cuando caes No mido los tiempos Pero ahí te llevas un toque Puede que dos Nah Se va a ser muy egoísta Intentar pegarle dos veces ahí Vale Hop Me da muchísimo miedo Los pinchos esos Están a la altura justa Para que te pinchen en el culo Un toque Puño Otro puño Van seis golpes Interrobación Caes Un golpe Puño No puño Creo que está un toque El mamón Y vale No puño En la segunda caída No puño En la segunda caída Vamos a lanzar los puños Que cuesta un poco verlos Tú ¿En cuánto tiempo te podemos matar? Hemos pasado de morir Treinta veces A matarte en dieciséis segundos Te lo puedes Tú de creer ¡Quince! Retiro lo dicho Y sin embargo Tú mamonaco Estate quieto un segundo Déjate matar Nos libraríamos de bastantes problemas Odio este jefe Creo que no puedo pegarle dos toques Es demasiado ambicioso Lástima Seguramente pueda meterle toques Entre paso y paso Pero no me atrevo Ni de coña Cosas malas Han pasado Cuando intento hacer eso Muy tarde Pero un toque Puño Muy pronto La impaciencia La impaciencia Aunque a lo mejor Si tengo más impaciencia A lo mejor le pego dos toques ahí Pero no debo intent Hemos vuelto a hacer La muerte falsa Creo que si me pongo Muy a la derecha Muero de un aplastado Irremediablemente Quería meter más toques De los que legalmente Se pueden meter ahí No me arrepiento de nada Ahora Voy a hacerlo un poquito justo Porque de nuevo Creo que le pego tres toques Ahí al principio ¿Verdad? Tres toques Cuatro, cinco Seis Siete A lo mejor le meto Cuatro toques En el principio Del todo Con la tontería De hacer la rula ¿Sabes? Porque creo que tiene Ocho toques de vida Igual que tú O eso espero Uno Y ahora Nos tomamos un algo Mientras esperamos Ahí seguro que le puedo pegar Otro toque Pero no me atrevo No me atrevo A lo mejor en su época Me atrevía y lo hacía Ahora vamos En algún momento De la juventud Los Los He vuelto a saltar Muy pronto Tío Lo he vuelto a hacer Pero si En algún momento Ya digo De la De la juventud Los testículos Volvieron a meterse Pa' dentro Del cuerpo Así Y ya no me atrevo A nada Soy un cobarde Y me da igual Lo importante Es matarte a ti Rapidito Oh dios No he hecho el drop dash Eh ¿Sabes qué? Tienes la libertad De hacer un nuevo movimiento Felicidades Habíamos olvidado el salto Ya ¿Te lo puedes creer? Has podido vivir Cuatro segundos más De lo normal El death row Yo creo que lo matan No recuerdo En los speedrun Seguramente lo matan En una sola fase Le tienen que pegar Un toque aquí Y luego otra vez Cada paso que hace Seguramente le pueden Meter otro toque Yo no consigo Meterle otro toque Ni de coña Y seguramente La primera vez Que baja del cielo Ya está muerto Pero meh Vamos lento Pero no seguro Porque me está fallando De todas maneras Dos toques Tres Esperar un poco Cuatro Esperar un poco De nuevo Si teníamos ya Si teníamos ya Hecho el jefe Habíamos visto su patrón De lejos A kilómetros Pero no Seamos ansias Se me está Se me está yendo La pinza Sobrevive Y muere ahora A ver Volvamos a hacer El mismo baile Otra vez Y aún así No conseguiré Aprenderme los pasos Primero por arriba Luego me espero Cada paso Ahí le puedo meter Un toque Estoy seguro De ello Si solamente Me atreviera Pero va a ser Que no Dos toques Y ahora Muero Tres Esperar Cuatro Esperar Pero no esperar Mucho A lo mejor Debería alejarme Un poquitín más Para dejarme Un poco De movimiento Podría Ocurrirseme Las cosas A lo mejor Más que una De una en una Pero no El salto Más anticipado De todos los tiempos Si salto Un poco Antes No estoy todavía En el nivel Uh Le he pegado Un toque Menos Estoy seguro Esta vez Me he esperado Menos El problema Es que los fallos Son de milímetros Pero la diferencia Es Amplia ¿Ves? Ahora me he esperado Un poquitín más Esto con límite de vidas Es divertido también A estas alturas Debería haber aprendido Ya mi lección Pero nada más lejos Ah Un poquito antes ¿Ves? Le he pegado un toque menos Por esperarme nada Un milisegundo Guau ¿Qué estás haciendo? Madre mía Qué mal Si tú lo dices He muerto aplastado No, a lo mejor no Como tengo cero anillos A lo mejor Pero son aplastamientos Un poquito de más No, hoy llegamos al Sony 3 De sobra Hacemos unos cuantos niveles Puede que alguna Tres esmeraldas mínimos Sacamos hoy Os lo garantizo Del Sony 3 También tengo dos historias Que contar del Sony 3 Deja De Perder el hilo Ya no estoy a lo que estoy Hola Tengo que meterte tres toques aquí O si no No te puedo matar Aparentemente Dos Creo que han sido dos Uno Y dos Y otro más por acá Dropdash Es una mecánica Como jugar al Sony 2 No me acuerdo ¿Estoy muy a la derecha? No He soltado He soltado He soltado Tampoco hace falta Que lo haga eso En 20 segundos Pero es que así me enfrento Entre comillas Al DC Es más rápido Que no está funcionando Al DC Robot Creo que así le he pegado Todos los toques Recuperemos el toque Por Fa ¿Veis? Fácil A la primera No puede ser de otra forma Tú Hazme el favor Y muere No te pido mucho Solo eso Solo una vez Aunque lo hagamos una vez Me vale Tú ya me has matado varias Es un Toma y deja Bien Aunque con la tontería Me ha matado más Tú la callo Uno Esperar Saltar Aleja No alejarse tanto Me ha empezado a alejar en el aire Lo cual me ha llevado directo Al pincho De los huevos Un toque de menos Pues nada Mándame a Cuenca Del rebote Para que no me pueda recuperar Ahora sí Si es fácil Joder Este juego es fácil No sé cómo se pueden tener problemas Con este juego Si es fácil Voy a hacer una locura Lo siento mucho No me arrepiento de nada Tengo que intentarlo Por lo menos una vez Un toque Un paso para adelante Un paso para atrás Muerte No intentarlo Hay que esperarse Tiene que asatar un poquitín antes En cada paso le puedo pegar Estoy seguro Lo cual haría el jefe Extremadamente rápido Sabía que estaba en el pixel malo Voy a morir Uno Dos He rodado un poco pronto Pero bueno Muerto Si solamente se pudiera guardar Entre jefe y jefe El problema es que son los dos seguidos Pierdes la La memoria muscular Entre jefe y jefe Es ridículo Sobre todo si quieres intentar matar rápido A este tío Yo no sé la experiencia que tienes que tener Practicando a este puñetero jefe Para hacerlo rápido Y De forma fiable Dos toques La historia de mi vida Y a partir de aquí ya Es un misterio lo que puede ocurrir Esos dos toques puedo más o menos garantizarlos Más que eso Un toque de menos Un toque de menos Creo No va No va a importar Me estoy volviendo loco Estas cosas no pueden ser Pequeñas imprecisiones Creo que un toque de menos De nuevo Sorpréndeme Por lo menos no he muerto Porque podía haberme matado Como antes me mató ahí Vale Esta es la buena Lo prometo Ya lo veréis Que es lo peor que puede pasar Nada puede fallar Detesto este jefe Un anillo Solo pido un anillo Dame un anillo Y que tenga que pegarte Veinte toques Es que Las cosas cambian bastante Con un anillo Solo pido un anillo Por caridad Podré pegarle dos toques ahí Vamos a suponer que no Un toque Dos toques Un poco antes Hay que soltar un poco antes Tío lo lanzas sin avisar Ya como hace tanto Que no me enfrento Al puto jefe Tres toques Esta vez sí Pero no me salen las cuentas Cuatro Cinco Le tengo que pegar cuatro toques Al principio Creo ¿Verdad? No tres Como estoy diciendo ¿Ves? Ya está Y ya no me acuerdo De cómo enfrentarme Al siguiente puñetero jefe Ya lo he borrado de mi mente Porque soy como los pececicos Si han pasado más de cinco segundos Pues ya está Olvidado Ya no sé enfrentarme Al porque este tonto Mato un par de veces De folla Silversonic Nadie se acordará De ti en el futuro Y lo sabes Me cago en tu padre De todas formas No volviste a construir Un robot tan efectivo Como este Luego en el futuro De nuevo también Los anillos Importan Mucho más cambiado Mantuante Molabas Robotnik Como sea Dos toques Hasta aquí Hemos llegado Pim Pam Pum Eh Uno, dos, tres Cuatro, cinco Toques van ¿Verdad? Entonces Y ahora Esperar al paseillo Otra vez No lanzabas los brazos Al final de este paseo ¿Verdad? 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 Seis toques O sea Que tengo que pegarte Dos toques En la parte Que también se me da Que nunca nos ha fallado Uno Esperar ¡Ah! Ahí tiene más de ocho toques Tiene más de ocho toques Mierda No tendría que haber saltado Tan pronto Le he pegado ocho ¿Verdad? ¿Por qué lo hice? No me tenía que haberlo arriesgado Pero pensaba que estaba muerto Uno ¡Ah! Me fallaste Bueno, pues habrá que cambiar Ligeramente las cosas Le falta un toque ¿Doce? ¿Serio? ¿Eran doce? Siempre han sido Oh, Dios Qué bien Tío, antes tenía más paciencia O algo La debí perder En algún momento Y luego No tuve paciencia Para volverla a buscar ¡Ah! Uf Esto tiene que acabar Algún día ¡Me cago en! Estaba ya Le metía el mano Para atrás Sí que se le puede pegar En cada paso Oh, Dios mío ¿Cuántas veces Intentaría hacer eso? No te he pegado Una vez de menos Te dan la frente No me fastidies Qué robot más falso Macho Todas veces Pegarte una vez de menos Casi no merece la pena continuar Tardamos cuatro segundos más O algo así En matarte Lo cual no es razonable ¿Ves? Aprende No es que no sepa Los movimientos De este robot Es que Los tiempos No sé Se me dan Fatalísimamente mal No lo intentes No va a funcionar No, es imposible Es muy complicado Acertar esos golpes Vamos a Vamos a hacerlo bien Poco a poco Pero Demasiado poco a poco Si solamente hago De verdad bien Esta parte De forma consistente Luego ya Robotnik Se muere De la impresión Del respeto Que le impone También creo que Tiene que ver Con el paso Que esté dando Porque eleva más Los brazos Si está dando Cierto No le he pegado El primer golpe Estoy loco Un golpe Bueno No tenemos prisa No tenemos No tenemos Si tengo que irme Dos Tres Cuatro Bueno pues Tú marcas el ritmo Prefiero que andes Hacia la izquierda Por algún motivo Eh, cinco, ¿verdad? Vale Cinco No me sé Seis Siete Ocho Todo va a salir Regular Nueve Posiblemente diez Enseguida Le he dado Once He perdido la cuenta Tío Podían esmerarse Un poco más Con estos jefes En los juegos clásicos Son demasiado fáciles No sé en qué estaban pensando Creo que he contado mal En algún momento Eh, mira El juego tenía técnicamente Un vídeo final Pero vamos Es una diapositiva de powerpoint Más que otra cosa No me lo puedo creer Qué mal Se me ha dado al puto jefe Por no esperarme Por no esperarme Por no esperarme Si me hubiera esperado Hubiera salido antes Nada A la primera Es lo que hay Tío Cuando te metes Cuando te empecinas En hacer las cosas De una manera Es que no Salir del Del De ese estado mental Es imposible Ahora Ah, es verdad ¿Dónde has conseguido Esas esmeraldas Y o anillos Para transformarte Porque me hubieran Venido bien Imagínate a este jefe Siendo Supersonic Te ríes en su cara Y ya está Ah, es la canción Esta del final ¿Me he vuelto loco? ¿O en el final auténtico Del Sonic 2 original Esos Pájaros Se volvían también Amarillos Por ya digo Por la paleta de colores Reducida del juego Y que tú eres La Supersonic En esta escena No me acuerdo Puede que sí Pero ahora veamos Lo que sí Que es la escena De verdad Que estamos esperando Nueva Por favor Pero antes Los créditos Vaya Pues nada Me espero un poco Y empezamos Sonic 3 Empezamos Sonic 3 Tenemos media hora Para Sonic 3 Eso da para conseguir Las siete esmeraldas En un momento Seguro Ya verás Me parece que esos pájaros Brillaban O era en Sonic 3 Cuando había un juego En que algunos pájaros Que no deberían brillar Brillaban como si fueran Super Ya digo Por la paleta de colores Reducida Seguramente fueran En el INA Que en el Sonic 3 No sé Por lo menos Vamos a ver Sonic 3 Algo es algo Dios mío Guay Buen jefe Mejor persona Se me da muy mal El final Lo estaba temiendo Pero no tanto Como al final Acaba ocurriendo Dios es ridículo Todo Los tres Sonic Se me están dando Super guay Entonces coño Marcerni Era el programador Buenas canciones También Que el juego Por defecto Tiene el volumen Un poco bajo Macho Es raro Pero Excepto la intro Del Sonic CD Que está súper alta Hablando de intro Vídeos Transiciones entre juegos Quiero ver Qué han hecho Ponlo Sabes qué Mirad los créditos Son muy bonitos Ya De cuando tengo esa interfaz Todavía guardada Me he equivocado De escena 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 No recordaba que los gritos duraban tanto tiempo, no os voy a mentir. Pero esto ya es el final. Tomad por saco el desert. Tampoco trae ninguna consecuencia negativa que se estrelle en la isla flotante. Eso es nuevo, eso es nuevo. Originalmente esa de desert no se estrellaba en esa isla flotante y eso es Knuckles. Mirando en los arbustos. Esta escena es nueva. Qué curioso. Esa escena es nueva, no solamente es la transición. La cual quiero ver. Ya, 3, 2, 1, ya. Venga, pásame a la transición. No transición. De nuevo, si no he conseguido las esmeraldas, saldría... Cataplum, flum, flum. También es casualidad. ¿Cuántos kilómetros de planeta habrá para caer justo en la isla flotante? ¡Uh! ¡Hola, enfermera! ¡Ah! Lo que cabía esperar, y ahora la intro de Sonic 3, de verdad. Ha caído también justo en el santuario de la esmeralda maestra, también es casualidad, cierto, cierto, cierto. Y tampoco han explicado cómo puede Knuckles pegarnos un ponietazo y quitarnos las esmeraldas, pero bueno, nos ha transformado de la hostia, nos ha destransformado quiero decir. Vamos a empezar tranquilamente con Sonic 3. El sprite de Sonic es el del Sonic 2, ¿verdad? ¿Le han puesto el mismo...? Porque en Sonic 3, Sonic tenía el sprite, el dibujo, ligeramente diferente, ¿cierto? Bueno, no importa. Por consistencia tiene sentido, pero no estoy súper seguro. Eh, los monitores, Dios, había olvidado que eran ligeramente diferentes en este juego. El nombre del juego es... que nos pille el... el rinoceronte. El nombre del juego es conseguir las esmeraldas, como siempre. Así que... Esferas azules... Este minijuego me gusta bastante, bastantillo. Eh, realmente me pareció mejor, aunque a lo mejor he demostrado lo contrario en Sonic 2. Las fases especiales del Sonic 2, pero estas la verdad es que también las tuve que jugar unas cuantas horas. No porque no me salieran... ...pa' conseguir las esmeraldas, es mentira. Pero acabé jugando también muchas horas a las fases estas, así que... ...debería ser razonablemente bueno en ellas. Razonablemente. Ya veremos si... Bueno, también en Sonic Mania también están... ...estas fases, aunque sirven a otro propósito, pero bueno. Eh. Están bien, me gustan. Aunque cada vez se vuelve más y más y más rápido y eventualmente es un puñetero caos. Pero no debería haber... No debería haber mucho problema, algunas esmeraldas de estas son jodías. Espero que es lo peor que puede pasar. Fantástico. Ah, ah. Ok, voy a perder unos cuantos anillos extra. Si haces un círculo cuadrado... Si rodeas un looping... Ah, esos cuatro anillos me han faltado para hacérmelo perfecto. Si lo haces perfecto, aquí en este juego no te dan nada. En el Sonic Mania sí que te daban un... ¿Una medalla de oro que no me acuerdo para qué servía? Pero sí. He prometido tres esmeraldas. Tres esmeraldas os daré. No prometo muchas más hoy. Dios mío, siempre se me hace mucho más tarde. El domingo, de todas formas, como en general, siempre tengo más tiempo. El domingo podemos alargar el live stream, ya digo, siempre unos términos razonables, pero se puede alargar más. Habrá que terminar Sonic 3 y Knuckles el próximo día. Esto va a ser casi más un avance que otra cosa, Dios macho. Siempre la lío. No, no es aquí. Vale, estoy pensando en otra cosa. En la localización de otra esmeralda, que definitivamente sé dónde es. No es aquí, vale. ¿Ahora? ¡Ah, Dios! ¡Es verdad! Había olvidado que había fases extra. Los minijuegos, claro, ahora la forma de conseguir las emeraldas del Sonic 2 son minijuegos basados en las fases especiales de otros Sonics. Pero que te dan anillos o te los quitan, si tienes mala suerte. O también te pueden dar escudos, lo cual sería cojonudo. Pero no va a colar. Ahora, el problema es que me puedo tirar en estas fases un porrón de tiempo, ya que son más fáciles que las fases originales. O sea, hay menos formas de salir. Las salidas de este minijuego, por ejemplo, son bastante fáciles de evitar. También este es el más largo. Pero creo que solamente te dan anillos. Creo que esto no me da ningún escudo. Vámonos de aquí. Los escudos son en el otro minijuego que pueda aparecer en esto. Lo que yo quiero decir con todo eso es que acabo de intentar transformarme y evidentemente no puedo. Vale, bien. Buen trabajo. Creo que no me he saltado ninguna fase especial. Pero también te voy a decir... También hace tiempo que no juego al Sonic 3. Así que antes me sabía bastante mejor dónde estaban las fases especiales. Ahora los me acuerdo menos. Así que qué es lo peor que puede pasar. Ya veremos. Aquí abajo hay una fase especial. Va a empezar. Ah. Bueno, ya que estamos. Llévame al bonus. Lo que pasa es que corta un poquito el ritmo mientras tanto a tanta fase de bonus. Malgastado la barrera de abajo. Qué tonto. Una vida extra. Oh, Dios. No han cambiado el símbolo de vidas extra cuando ya no hay vidas extra en el modo aniversario. Escudo de fuego me vale. Me podría quedar con el escudo de fuego. Vámonos. Más que nada para que me diera un toque más. Una cosa que mola del Sonic 3 que tenía es efectos especiales con los escudos. Luego eso se perdió. Igual que los escudos especiales, honestamente. Pero bueno. Vayamos a por esmeraldas. Es a lo que hemos venido. Intentemos no dejarnos ningún camino cerrado. Porque, ya digo, esta fase soy bueno en ellas, generalmente haciéndolas. Pero alguna de las fases finales se volvía bastante complicada. Se había formas de quedarse más o menos encerrado. Sin poder salir. Y espero no hacerlo. También me gustaría hacerlos perfectos con todos los anillos. Pero no lo voy a garantizar. Sobre todo porque el primero ya no lo hice. Con todos los anillos. Pero bueno. Generalmente es intentar hacer bucles cuando puedas. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Sobre todo porque te despejan la zona. Y puedes volver a pasar por aquí. Si no, todo esto se hubiera envuelto de esferas rojas. Si lo hubiera hecho sin hacer el looping. Y las cosas se complican, como comprenderás. Pero bueno. ¿Cómo pueden faltar tantos? Me he perdido. Me he perdido. Y cuanto más me pierda, más rápido va a ir el escenario. Y peor para todos los implicados. Creo que estaba dando vueltas en el círculo, efectivamente. Nah, que es lo peor que puede pasar. Por su... No es un bucle. En el medio hay bumper. Se han cometido errores. Eso es un fallo tonto de novato. Y mira que lo había pensado. Pero no me he hecho caso a mí mismo. Así... Ejey, voy a seguir para adelante como los tontos. Ups. Nada, todo va a salir bien. Ahora, una cosa que pasaba por lo visto en el Sonic 3 y que no pasa en este juego. Y de nuevo, los desarrolladores por ahora no saben si van a poder parchear el juego. Sega hace las cosas que nadie lo entiende. Ya digo, había muchos problemas con Sega. Porque Sega es Sega. Y Sega hace las cosas sin sentido. Eh... Por lo visto, la música se debería acelerar al ritmo del juego. Pero no lo hace. Cosas como esas, pequeños detallicos. Y dices... ¿Serio? Vale, aquí tampoco es un bucle completo de verdad. Tal vez sí. Bueno, pues nada. Lo acepto a regañadientes. Conseguir los anillos, la verdad es que te hace que tardes más. Por lo tanto, luego el nivel se acelera ligeramente más, lo cual es malo. Pero por otra parte, te hace más o menos saber cuánto te queda del nivel. Si quedan pocos anillos, y aquí van a quedar cero anillos. Porque tres por cuatro es igual a doce. El nivel está casi ya. Y ahora sí que ha sido perfecto. Lo cual no vale para absolutamente nada. Excepto para no tener que saltar aquí al final, como antes me la han liado. Porque justo ha sido el último. Menos mal. Segundo nivel y ya tenía alguna complicacióncilla. Hay algunos niveles al final que van a ser... Interesantes. Dejémoslo ahí. Bien. Avancemos. He pensado. ¿Crees que eso me aplastará? La respuesta es puede. Sin embargo, ¿tengo cien anillos? Qué interesante. Creo que al haber muerto con escudo aplastado, no he perdido el escudo. Y al revivir me han devuelto mis anillos. Como que no los hubiera perdido, porque solamente me han dado un toque. Por lo tanto, causa que pierda el escudo. Algo así ha debido ocurrir. Bueno, ese enemigo... Tampoco hace falta aquí conservar los anillos. La verdad es que esa parte va a ser un poco liberadora. Este escudo es el mejor escudo del juego, con diferencia. Este todo, cada vez que toques el agua lo pierdes. Pero... Te da un doble salto, por Dios. Está cheto. Bien. Ahora. El camino de abajo... No estoy seguro del todo, pero creo que tiene otra esmeralda. El único problema es que pierdo mis anillos. El escudo, que digo que es tan guay. O puede que no. Vale. Esa zona es exclusiva para Knuckle. Solamente puede pasar él por ahí. Sé donde hay, ya digo. He prometido tres. Y tres os voy a dar esmeraldas. Sé donde hay otra esmeralda, seguro. Y cuando digo seguro, espero no saltarme el sitio para entrar. Porque a veces... ¡Me lo he saltado ya! Porras. No he dicho que vayamos a hacer solo el primer nivel. ¡Dios! Hay un sitio súper típico, que tienes que romper una piedra y caes abajo. No tienes que romperla, tienes que empujarla. Espera, que este solamente es el acto uno. Está en el segundo acto, posiblemente. No se ha visto, no se ha visto. Creo que no me la he saltado todavía. Dios, qué tonto. Ah, bueno. Y esta es gratis. Pensaba que... Como está la transición del fuego y todo eso, digo. Es el acto 2. No es el acto 2. ¿Qué estás hablando? Vale, nada. Que no cunda el pánico. Pero sí, hay una zona muy característica. Que tienes que empujar una piedra. Lo cual es súper raro. Si no lo sabes, así de primeras. Vale, me acabo de cerrar un camino. Pero es mentira. Este nivel es muy típico. Creo que este nivel está en Sonic Mania también. Estoy un 90% seguro, porque algunos niveles lo volvieron a poner en Mania. Ya que esto contaba como las fases especiales. No, la fase bonus. Y este nivel en el que hay puertas, digamos, de un solo camino. Porque una vez que las coges, las bolas azules ya no son azules. Este nivel está en Sonic Mania también. Seguro, 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 seguro. Muy, muy típico. Tampoco hay muchas cosas así extrañas que puedas hacer con bolas azules. Que se transforman en rojas. Excepto esto. Que hace las veces de puerta de un solo camino. Y, yo que sé, desbloquear caminos una vez que completas un círculo y creas anillos. Que no podrías pasar de otra forma. Y luego, bueno, ya se verán distintas mecánicas cuando metan las bolas amarillas. Que son saltadores, básicamente. Y quedan 16 anillos. Por lo tanto, si quiero hacerlo perfecto, tendría que haberme saltado una de esas puertas para cogerla después. Déjate una bola azul por si acaso. Lo estaba pensando cuando he visto el contador. Digo, 16-18. Eso quiere decir un cuadrado y dos más. Pero cuando me he dado cuenta y he querido interpretar lo que significaba 16-18. Ya había atravesado la puerta. Así que ya no podía hacerlo perfecto. Una lástima. Pero bueno, tampoco te dan nada por hacerlo perfecto. Pero no sé, son las pequeñas cosas que... Pues si lo puedo hacer, pues ¿por qué no? Ah, que había... Vale, sí. No me acordaba que había una barrera ahí. Y a tomar por saco el escudo otra vez. Y ese charco de agua se ha cobrado tantos escudos. Por suerte. Anda. Me dan un logro... Por... Coger... A lo mejor por coger un escudo de cada tipo. Bien. A tomar por saco el otro escudo. Hablemos de... Fases especiales. Como ya digo, sé dónde hay otra más. Siempre que no me la salte. Y también te digo... Y también te digo... Estoy seguro... De que ha habido algún momento... En el que aquí... Donde estoy ahora mismo... Ya era Super Sonic. Así que definitivamente me he saltado... Varias... Varias... Zonas para ser... O sea, varias fases especiales. Pero... Me temo que he borrado bastante de mi mente... Donde estaban. Esta no es la piedra. Es que hay una piedra que hay que mover... Pero es una piedra pequeña... No es de este tipo. No. No quiero saltármela. Es que es muy típica esa... Entrada a la fase especial. Pero ya me he saltado varias. Es ridículo. El problema es que claro... A veces tienes que ir por la zona en ruta inferior... Para encontrar la fase especial... A veces por la superior. También hay algunas fases especiales... Que son más fácilmente accesibles con Tails. Que no con Sonic. Y de nuevo... Me la sabía. Pero esa época... Me la sabían no todas. Pero esa época ya pasó. Creo que estoy en el camino de Knuckles. Estoy volviendo para atrás. Au. Pero... No me suena que... No me suena que fuera por aquí. Cuando vea la piedra la reconoceré. Voy a haber seguido el otro camino que no he seguido antes. Técnicamente a lo mejor aún puedo forzarlo. Si cojo un poco de velocidad. En el acto 2 se podía... Es que creo... Estoy casi seguro que en el acto 2 se podía ya ser Super Sonic. Tengo esa imagen en mi mente. No sé si es por haber usado Chetos. O no. Pero no. Creo que sí. Es que están escondidas... Hay bastantes... Fases especiales escondidas. Es bastante ridículo. Voy a seguir a un ritmo más o menos normal de todas formas. Pero mínimo una esmeralda más. Sé dónde está. El problema es que... Hasta que no vea ese punto... No me acuerdo cómo se llegaba hasta él. Hubiera preferido quedarme con el escudo que tenía. No te voy a mentir. Pero de nuevo me gusta más correr sin mirar. Ah. ¿Sabes que algunos escudos reflejan proyectiles, por cierto? Ya no eres nada. Aunque el otro Coconuts la verdad es que imponía más que tú. ¿Cuándo era? Era una piedra. La pregunta... No, no me acuerdo de qué color. Pues si es grisácea tiene que ser al principio del primer nivel. No necesito anillos. Debería salir del casino. Pero oye, si me da... No os voy a decir que no. Quiero irme. Voy a tener que cortar ya en breves. No. Esto... Esto es malo. Esto es el final. Me la he saltado. No recuerdo dónde está la piedra. Mi querida piedra. Hay una piedra que tenías que mover. Es que además creo que estaba bastante al principio. Y entonces podías entrar a la fase... Prometí tres esmeraldas. Pero me fastidia. Porque es que tengo en mi mente la imagen de dónde está esa piedra. Que se reconoce moverla y entrar a la fase especial. Pero no. Qué tonto. Qué mal. ¡Ea! ¿Sabéis cuál es el problema? Que al final con toda la tontería y lo mucho que me ha costado el sonido es la frustración. Tenía dos historias para sardinas hoy. No va a dar tiempo a contarlas. Puedo contarlo al final porque son una historia de una es verdadera y otra es falsa. Así que técnicamente es solamente una historia. Pero después del jefe. Cortamos y el próximo día continuamos con hidrocity o hidrocity. Ah, que te tengo que pegar. Perdona. Estaba pasando de ti muy fuerte. Lo siento. Falta de respeto. Podría tener mínimo cinco esmeraldas ya. Estoy seguro de ello. Mínimo. Y lo peor es que creo que sé por qué camino me lo he saltado la piedra esa famosa de los huevos. Eh, buen trabajo, Tails. Pero no me robes el protagonismo. ¿Qué es esto de pegarle al jefe? Que conste que no me he olvidado todavía de las cagadas de la fase especial del Sonic 2. Veamos la querida transición. Y veremos un poquito de nuestro querido E. Knuckles. Aunque la verdad es que lo hemos visto al principio también. Nos ha pegado un puñetazo que nos ha quitado las esmeraldas. Oh, Dios. ¿Sabéis cuál es el problema? Que sí, definitivamente tengo dos historias de Sonic 3. Una de la esmeralda maestra. Y otra sobre Knuckles. Que van un poquito de la mano. El problema es que son largas de contar. Son bastante largas de contar. Va a ser un final raro, pero es que tengo que cortar ya. Me tengo que ir rápidamente. ¿Historias? Si no, tal vez. Sí, que es lo peor que puede pasar. Vale. Dejar el juego en pausa detrás de fondo. Queda bonito. ¿Segundo nivel el del agua? ¿En serio? Tengo una historia sobre Knuckles. Y tengo una historia sobre las esmeraldas. No, sobre la esmeralda maestra. Solo hay una, que sepamos. Que sepamos. ¿Quién sabe? Podría haber más. ¿Cuál que preferís? ¿Por dónde empiezo? Bueno, y de nuevo, es Archie contra Fleetway. Una historia de Fleetway, una historia de Archie. Pero seguramente hoy puede que sea una de mis penúltimas historias sobre Fleetway. No estoy seguro de cuál de las dos historias va a ser más corta o más larga de contar. Knuckles. Sabéis que nada más que por eso voy a contar la otra historia primero. Porque la historia de la esmeralda maestra creo que es un poquito más larga de explicar. Y empieza tal que así, os acordáis de nuevo. Cada vez que juego un juego de Sonic ahora, he metido la mecánica este para la moneda del live stream. Esto lo hacemos en live stream. Para que la gente gane o pierda sardinas, que es lo que nos jugamos. Para luego utilizar esas sardinas en cosas. Por ejemplo, generalmente ahora, Chao para el Jardín Chao en Sonic Adventure 2. Pero bueno, luego ya lo utilizaremos para otras cosas según me se ocurran. Y para eso hay que apostar sardinas a una cosa u otra. O sea que, el contexto este está en uno de los live stream que hicimos del Jardín Chao. Bueno, para la gente que sí que estuvo en ese live stream, os acordáis del origen de las esmeraldas maestras. De las esmeraldas del caos, por Dios. Estamos hablando Archie Comics. O sea, refresco la memoria. Y para quien no lo sepa es entretenido. Las esmeraldas del caos. Bueno, el mundo de Sonic, en el cómic de Archie, es un planeta que se llama Mobius, que en realidad es la Tierra, 12.000 años después de una invasión alienígena, que lanzaron unas bombas genéticas que mutaron a la raza humana en dos vertientes, digamos. Desevolucionaron a los humanos y se convirtieron en una especie de humanos, pero con un dedo menos por algún motivo, cuatro dedos, excepto cuando al dibujante se le olvida que deberían tener cuatro dedos los humanos, pero no hablamos de eso ahora mismo. Llamados Overlanders y raza de furros, básicamente, animales con genes humanos que han mutado para ser furros. Y eso, a su vez, causó, ya digo, una época en la que los humanos estaban extintos, entonces aparecieron una especie nueva de dinosaurios que realmente no eran dinosaurios, se llaman Mobosaurios, pero todos los efectos son dinosaurios, y causó, de nuevo, como una nueva época jurásica, una nueva erupciones volcánicas, hacer que la atmósfera esté cubierta del polvo volcánico, lo cual, eventualmente, se concentró, junto con la energía de las bombas genéticas esas, hizo que se crearan las esmeraldas del caos. No solamente hay siete, hay un porrón, y son todas verdes. Y se extinguieron los dinosaurios, pero no del todo. Eso es el origen de las esmeraldas del caos, las normales. ¿Y qué pasa con la esmeralda maestra? Vale. Atención que vienen curvas. Las esmeraldas del caos caen a la tierra, y causaron peleas de poder entre las distintas razas que había todavía, sin evolucionar mucho, en Mobius, en la tierra, pero mutada. Uno de ellos es un mamut llamado Mogul. Vamos a hablar de el mamut Mogul. El mamut Mogul, se llama Mogul. Una de esas esmeraldas reventó, y se le quedó incrustada en su propio cuerpo. Este es un villano que vuelve recurrentemente varias veces en la historia de los cómics de Archie, pero sí, su origen es que es uno de esos primeros animales mutaos, que es un mamut, de esa época, pero la esmeralda por algún motivo le hace vivir para siempre, básicamente, y tiene superpoderes. Aparte, es más inteligente y puede controlar ligeramente la mente de los otros animales, historias. Pero sí, está cheto. Tiene una esmeralda incrustada en su propio cuerpo. Entonces, vayamos ya al futuro. Bueno, Mogul ha estado haciendo sus movidas, está haciendo sus pirulas por ahí. Vayamos a la época actual, entre comillas. No hasta la época actual. Vayamos a un par de cientos de años atrás. No estoy súper seguro qué fecha. En la isla flotante, está suspendida en el cielo, por otros motivos a los que seguramente tengamos que hacer alusión en algún momento futuro. Seguro. La raza de los equinas ha suspendido a la isla flotante, que era un cacho de la tierra normal, pero lo hicieron que flotara para evitar que se estrellara un meteorito. Bueno, no es importante ahora mismo. Y, para que la isla flotante, pues eso, se despegara, utilizaron la fuerza de las esmeraldas del caos. De nuevo, todavía no existe la esmeralda maestra. Utilizaron para ello el poder de 12 esmeraldas distintas. En la sala de las esmeraldas, en lugar de tener la esmeralda maestra y 7 esmeraldas alrededor para hacer bonito, tenían 12 esmeraldas. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, pues el meteorito ya ha caído, vamos a intentar devolver la isla a su sitio. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues mira, tenemos un invento para extraer la energía del caos de las esmeraldas, que se llama el sifón del caos, básicamente, así es como se llama, caos sifón en inglés. Y un par de científicos, ya digo, unos cuantos cientos de años atrás, pues dijeron eso. Y dijeron, no, es muy peligroso, no sé qué. Lo hicieron de todas formas, que es lo peor que puede pasar. Empezaron a absorber la energía de las esmeraldas del caos y a medio intentaron parar, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero no exactamente el momento de parar, pero el caso es que consiguieron absorber la energía de 11 de ellas. ¿Vale? 11 de las 12 esmeraldas consiguieron absorberlas, pero no llegaron a absorber la energía de la última esmeralda. Esa energía se metió en el científico que estaba haciendo el experimento este, obviamente, poder de las esmeraldas, se lió parda y se convirtió en un villano llamado Enerjack, del cual ya hablaremos cuando hablemos mañana de Kenpenders. Porque hoy son historias que no son de Kenpenders. Mañana ya hemos llegado al Sonic 3 de verdad. No podemos hablar de Kidnas, no podemos hablar de Knuckles sin hablar de Kenpenders. Mañana. Lo dejo pa' mañana. Hay cosas muy entretenidas cuando hablamos de Kenpenders. La verdad es que no, son aburridas, pero es que son cosas de Kenpenders. Aún así, historia de Kidnas, muy divertida. Poder de 11 esmeraldas del caos, un ser superpoderoso, básicamente como Dios, tiene el poder de alterar la realidad a su... Un Equidna. ¿Qué pasa? El Equidna resulta derrotado, no se sabe nada de él durante un tiempo, vuelve, como siempre todo vuelve, ya en la época de Knuckles normal. Se pelean, Super Sonic, Super Hiper Knuckles, porque los homies se llaman Hiper Knuckles contra él. Se pelean un rato y... contra el Enerjack, que es el Super Equidna, este infinito del infierno, super guay. Pero... Entonces vuelve a aparecer el Mammoth Mogul este. Y dice, ¿Eh? No. ¿Te acuerdas el sifón del caos este que tenías? Ahora lo tengo yo. ¿Te chupo la energía? Me lo quedo yo... Eh... Miento. No utiliza el sifón del caos. El Mammoth Mogul le roba la energía al Equidna ese que tenía la energía de las once esmeraldas. Y el Equidna se queda ahí, nada, destrozado. Ahora el Mammoth Mogul tiene la energía de doce esmeraldas del caos. No estamos hablando de siete, no. Doce. ¿Por qué no? Doce esmeraldas del caos. La suya propia, más las once del otro. Se enfrentan. Knuckles, Tails y Sonic contra él. Están a punto de perder, pero bueno. Consiguen... Los manda a una zona alternativa durante la pelea el Mammoth Mogul a los tres. Consiguen 50 esmeraldas, o sea, 50 anillos, perdón, cada uno de ellos. Eh... Vuelven a enfrentarse a él. Dice, ah, sabía que volveréis, no sé qué. Les lanza energía del caos, pero claro, como tienen los 50 anillos, Cataploon, Supersonic, Hipernacles, y Turbo Tails, también hablamos de él en algún momento antes. Se enfrentan y tal, dicen, ah, necesito más energía, no sé qué. Se va a la... Donde están las esmeraldas guardadas originalmente, vale. Todo esto todavía no existía la esmeralda maestra. La isla flotante ahora mismo está operando simplemente con la energía de la esmeralda que quedó, vale, la esmeralda que no absorbió el sifón del caos, más otra que en otro momento cogió Knuckles de repuesto por si acaso, le robaban una, tener otra de recambio. O sea que la isla está flotando ahora mismo con la energía de dos esmeraldas. Va el Mammoth Mogul con la energía de dos esmeraldas a intentar absorber las otras dos esmeraldas para ya terminar de derrotarles. Entonces Tails, Turbo Tails, coge el sifón del caos para intentar absorberlo. Y... Realmente no es gracias a Turbo Tails, realmente es un factor externo que no explican qué es, aunque es una mezcla de un antepasado de Knuckles que es... como... que tiene como poderes y un... Vale. Es que tenemos que hablar de otro factor que no hemos hablado. Los... los... los andadores ancianos. Básicamente hay una especie de dioses equidna, ¿vale? Que interfieren junto con los guardianes antiguos de la esmeralda maestra y todo el rollo, sea como fuere. Causan una reacción, ¿vale? dentro de la cámara esta de las esmeraldas que... fusiona las 14 esmeraldas, las 12 esmeraldas del que tiene el mamut Mógul en su propio cuerpo, la energía de las 12 esmeraldas, más las 12 esmeraldas que estaban presentes en la cámara de las esmeraldas y asimismo para crear la esmeralda maestra. Lo que he querido decir con todo esto es que la esmeralda maestra en realidad son 14 esmeraldas más un mamut. Eso es la esmeralda maestra. Eso es la parte de Archie. Hablemos de la otra historia. La historia que se centra en Knuckles, la historia que es del cómic británico Fleetway y ya no me quedan muchas historias, lo juro, del cómic británico de Fleetway. Tenemos que hablar de dioses otra vez. Bichama, el dios de la muerte, es un dios, es inmortal, como los dioses son y bueno, el caso es que aparece en la isla flotante, mata a Knuckles, o sea, Knuckles está muerto, no sería la primera ni la última vez, pero ¿qué ocurre? resulta que es que cuidado, bueno, tiene que buscar alguna forma de derrotar a Bichama, pero Bichama es invencible, no puede hacerle absolutamente nada, el caso es que Knuckles se muere, para siempre, muerto, de verdad, ¿qué ocurre? en la isla flotante, esto no hemos hablado de ello, pero hay unas defensas automatizadas, hay una especie de robots así como amarillos con una especie de tentáculos, hay mucha tecnología antigua de los equidnas ahí, vale, a lo mejor tenía que haber empezado a contar la historia un poquito de una forma diferente, cuando vimos la adaptación, cuando hizo la adaptación del Sonic Adventure 1, los cómics británicos de Fleetway, Sonic, eventualmente, ¿recordáis las apariciones de Tical en el Sonic Adventure 1? No ocurre exactamente igual en los cómics, lo que ocurre es que Tical aparece y se lleva al pasado, a Sonic, Sonic en el pasado ve que Knuckles, el Knuckles, su Knuckles, está también en el pasado, en la tribu de Pachamac y todo el rollo, solo que ocurren cosas ligeramente distintas, como ya dijimos, Chaos Zero no es Chaos Zero, es un alienígena, a eso se descubre en el pasado, pero bueno, todo eso es por la pelea que tienen los Equidnas con los Dracón, la tribu alienígena esa que no me acordaba el nombre el otro día, se llamaban Dracón, los Dracón, los alienígenas de los cómics británicos son los Dracón, pero bueno, el imperio es Dracón. El caso es que en el pasado, después de que, y claro, Knuckles dice, pero ¿cómo puedo estar en el futuro? si son no sé cuántos años después, o sea, tenía que estar muerto. ¿Qué ocurre? Que después de que Sonic vuelva al... bueno, de que consigan meter a Chaos en la Esmeralda Maestra, en la Esmeralda Verde, las Esmeraldas también funcionan un poco distinto en el universo de Fleetway, pero bueno, en la Esmeralda Maestra todos los efectos. luego, luego, Chaos resurge en el futuro, que es cuando se enfrentan a él originalmente, y muere uno de los Freedom Fighters que tenían ahí, pero bueno. También Tikal vuelve luego, ligeramente más adelante en el futuro, y Tikal es la única que queda en la Isla Flotante en ese momento. Las defensas automatizadas de la isla, ya digo, todo esto nada que es bueno, pero cómo puedo estar vivo en el pasado y en el futuro tanto tiempo después, no sé qué. La explicación es que en el pasado lo... Pachamak dijo para enfrentarnos a los Dracos esto no va a terminar nunca, necesitamos a un guardián que sea invencible. Entonces, en otra Esmeralda que no es la Esmeralda Maestra, cuidado, es la Esmeralda Guardiana, es legalmente distinta, metió el espíritu del defensor actual del guardián de la isla Knuckles en esa Esmeralda, bueno, es una Esmeralda bastante, bastante grande. Volviendo al presente, eso es un flashback, volviendo al presente, Tikal, que ahora se ha quedado sola porque Knuckles está muerto, empieza a ver que los robots empiezan a reaccionar y todos se activan y empiezan a decir programa de emergencia 1, activar programa de emergencia 1 o activando programa de emergencia 1, o sí, o emergencia activando el programa 1, el programa original, programa 1, perdón. Viaja, o sea, ve hacia dónde se están dirigiendo todos los robots, va para allá y hay una cámara, pues eso, con una Esmeralda así, todo grande, y de la Esmeralda aparece un nuevo Knuckles. La forma en la que ha sobrevivido Knuckles todo este tiempo es que cada vez que muere un Knuckles, imprime en otro. Tenemos Knuckles impresos en la impresora 3D de la isla. ¿Qué ocurre? El nuevo Knuckles sí que tiene todos los recuerdos que no tenía el otro Knuckles. Y dice, vale, ya es la forma de matar al Bichama. ¡Pum! El Bichama y yo estamos conectados por la Esmeralda a esta guardiana, así que a tomar por culo la Esmeralda y con un fragmento de la Esmeralda, ¡Pum! Clavársela al Bichama, Bichama muerto, ya está. Lo que pasa es que Knuckles ya no es inmortal, porque Knuckles se podía reencarnar básicamente las veces que quisiera con la impresora 3D de la isla. Así que eso. Pero bueno, la explicación de por qué estaba Knuckles en el pasado y en el futuro es por eso, porque lo hacían una copia cada vez que se estropeaba el primero. el que estuviera en ese momento. Así que tenemos dos historias, una verdadera y una falsa. Dejadme que ponga la votación que no la tengo preparada. Archie, la Esmeralda... Por resumir, iniciar predicción. Archie es La Esmeralda Maestra en realidad son 14 esmeraldas más un mamut con superpoderes. La... La historia de Flitway es que Knuckles básicamente se ha estado reencarnando una y otra y otra vez en un ciclo infinito de vida y muerte. Pues eso, ¿cuál os parece más guay? Y ya terminamos que me piro. Oh Dios, se está haciendo tarde, espero llegar a tiempo. Y el próximo día terminamos tres Knuckles de verdad. Seguramente la evidencia sea más largo, pero es lo que hay. De nuevo, Archie, una de las historias de verdad, otra de mentira. Archie, la Esmeralda Maestra son 14 esmeraldas normales más un mamut llamado Mamut Mogul. También puedo decir que cuando se transforma con el poder de las Esmeraldas el Mamut Mogul se convierte en Maester Mogul, pero vamos, le cambia el nombre, eso es todo. Es como su superforma. O Knuckles es una fotocopia de otro Knuckles de la antigüedad, de la época de Pachamac y todo el rollo ese. Por desgracia, los Chao no aparecen en la historia de Flitway. Lástima. También, el Chao Zero es un alien, no un Chao. Es raro. Y la parte del alien era de verdad, seguro, vamos. Esa era de las que eran de verdad. Cosas muy y bonitas que te dicen así a primera vista, sí, es Sega, Sonic. Cuando pienso en Sonic pienso en Knuckles fotocopiado y en Mammuts con superpoderes. Son cosas normales y razonables. y quedan diez segundos rápido. No sabéis jugar muchas sardinas, me parece muy mal, muy, muy mal. Así como queréis conseguir accesorios para vuestros Chao o meterles dopaje. No ha habido mucho, pero está bastante repartido. Así que no va a haber grandes pérdidas, lo lamento mucho. La historia de verdad, y tengo pruebas, pero lo más cachondo es que también tengo pruebas de la historia que es mentira. La historia de verdad es la del Mammut. Bien. Explico. Este es Mammut Mogul, por cierto, va con traje, muchísima clase. El personaje luego mejora algo. Obviamente vuelve, todos los malos vuelven, da igual que acabe su espíritu encerrar una esmeralda. Cuando se transforma tiene la forma así como una especie de armadura romana. No me pregunten muy bien por qué. A lo mejor tenía que haberlo incluido en la historia. La hubiera hecho más ridícula y a lo mejor más posible que fuera falsa. O más posible que fuera verdadera. Es lo que ocurrió. ¿Qué más da? Sí, bueno, se enfrentan, a lo mejor he echado demasiado para atrás el capítulo este. Se enfrentan Sonic y Knuckles contra él y luego también Turbo Tales. Eso no importa porque en realidad los ancestros de Knuckles son los que dicen pues le tocamos a un botón mágico y hacemos superpoderes. Yo que sé que porque no lo terminan de explicar muy bien. La forma de Turbo Tales sigue siendo ridícula. Tales con capa. Eso es todo. No tengo poder suficiente para enfrentarme a las superformas. Voy a ver qué pasa si me meto en la cámara esta de las esmeraldas. Pero bueno, el caso es que al final el resultado es la esmeralda maestra. Por fin lo adaptan. Que desde el Sony 3 es una cosa que existía. También se existía que las esmeraldas tuvieran múltiples colores pero bueno y también lo ignoraron bastante tiempo. La esmeralda maestra es eso. El poder de 14 esmeraldas con la esencia vital de Mamón Mógul en su dentro. Ahora y me temo que voy a estar sacrificando para ello una fuente de historias falsas. Cualquier cosa que haya dicho en el pasado y he dicho un par de cosas que ocurrió en los cómics británicos en los cómics de Fleetway posterior a la adaptación del Sonic Adventure es automáticamente mentira. Porque el cómic británico terminó en la adaptación del Sonic Adventure. No hay nada después de la adaptación del Sonic Adventure. ¿Qué pasa? Que algunos fans dijeron vamos a continuar la historia de los cómics. Así que efectivamente hemos entrado en el terreno fanficción. Hola soy una fotocopiadora pero bueno la historia de Knuckles la he sacado tal cual de la continuación no oficial esta creada por fans de de los cómics. La esmeralda guardiana el espíritu de Knuckles coger un fragmento por cierto Bichama es así. Pero sí hay cómics hechos por fans que continúan la historia de hecho tiene final dura dura más de lo que esperaba honestamente pero terminan la historia lo dejan como que los malos finales son los alienígenas esos el Imperio Dracon y se enfrentan ellos y todo eso pero bueno sí a tomar por culo el dios pero Knuckles ya no puede renacer más eso es todo y así los espíritus se me ha olvidado hablar de los espíritus de los enquidnas muertos lástima también hubieran podido añadir a la historia pero sí lo continúan el estilo artístico es muy variable porque está hecho por fans también te voy a decir aunque estos comiencen un estilo así un poco varía un poco algunos están mejores hechos que otros o no no me muestras a los Maxio Brothers a lo mejor todavía puedo aprovecharme de eso en algún momento y bueno se acabó tengo todavía alguna historia más de los cómics de Flickway pero ya menos aún así ya acabo de desvelar mis cartas cualquier cosa que diga que sea de los cómics británicos posterior a la historia de Sonic Adventure es mentira así que por desgracia nunca voy a poder contar la historia de cómo Shadow es una copia digital de sí mismo y cosas por el estilo intentaré adaptar alguna cosa a lo mejor solamente algún detalle de cosas que vienen después en el cómic hecho por fans ya veremos de alguna manera eh no el cómic está currado de todas formas macho hay cosas si lo piensas toda la gente que está trabajando en los cómics oficiales de Sonic ahora mismo básicamente fueron fans en su época ya Shadow es un clon digital vive en un mundo digital aunque luego le ponen un cuerpo de verdad da igual pero seguramente algún concepto de los del cómic porque hay alguna cosa ridícula que me pueda aprovecharla a lo mejor vendrán alguna historia del futuro y luego desvelar no esto era una historia esta pero claro lo he integrado en otro momento y ya está no puedo decir ya que nada es después del Sonic Adventure porque no hay nada después del Sonic Adventure pero bueno sí se acabó me tengo que ir mañana sí que terminamos 3 y Knuckles aunque tardemos más tiempo me da igual lo alargaré más pero lo haremos venga se acabó el domingo no tengo prisa no tengo que ir a ningún lado se acabó adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!